Gasolina, 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 esta... Hey papi, ya tu sabes, 5 de agosto, nos vemos en el show y el combete, los verdaderos, la verdadera escuela, no hay para nadie, vamos a arrombar aquello allí, se convierte en la marquesina gigante, 5 de agosto, el muerto es delicatante del barrio. Un beso a todos esos seguidores.